La guerra liberal del siglo XIX, la guerra civil española, el deporte y la política en la España del siglo XX. Actualmente es codirector de la cátedra del exilio que agrupa representantes de la Universidad Carlos III de Madrid, UNED, Universidad de Educación a Distancia, Universidad de Alcalá de Henares, Fundación Pablo Iglesias y Universidad Nacional Autónoma de México. Y asimismo, desde 2006, es director del grupo de I más D de Estudios Contemporáneos de la UCM. Entre su múltiple bibliografía, destaca Así terminó la guerra de España, varias ediciones, Historia de España del siglo XIX con otro de nuestros intervinientes, Jesús Martínez, Una república de papel, que va por octava edición, Una república de papel, el español republicano en 1945-1948, editado por el Fondo de Cultura Económica, Casado versus Negrín, el síndrome del abrazo de Vergara, el compromiso político, Galdós republicano, Parlamento de Cantabria, Parlamento de Canarias, Calido de Gran Canaria. Ha sido catedrático de las universidades de Toulouse-de-Miray y de Paris Saint-Denis y forma parte de importantes consejos asesores de revistas científicas. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales, etc, etc, etc. Y con su permiso, y teniendo en cuenta que somos amigos, he dejado para el final una publicación, de sus múltiples publicaciones, que ya sabes cuál es, y que tiene relación con ayer y con el 1-0 de ayer. El Real Madrid en la Historia de España, publicado en el Madrid 202. El título indica que es merengue y entonces le doy la enhorabuena. Aunque es una nota frívola para acabar la presentación, pero los catedráticos de Historia Contemporánea son personas, y también son madridistas o atléticos, o pulés, etc. No, los mismos, no, pues, ¿eh? De acuerdo. Bien, muchísimas gracias. Perdón por esta discusión un poco chusca, ¿eh? Pero es que tu bibliografía... Además era reconocer una cosa, en aquel momento fui... Yo he tenido con mis libros dos satisfacciones. Una con el último, que salió el año pasado, Madrid en 1939, la conjura del Corral Casado, que los editores le hicieron como el mejor libro de 2014. Y la otra, que fui best-seller durante una semana con el Real Madrid en la Historia de España. Lo cual no tiene mucho mérito, hay que reconocerlo. Pero así fue en su momento. Pero jamás he vendido más libros que en aquella ocasión. Y jamás he tenido más derecho de autor que en aquel momento. Fue realmente maravilloso. Bienvenido. Pues muchas gracias. Pues como ven ustedes, yo soy muy inquieto en mis investigaciones. Entonces, realmente lo que no soporto, si me escuchan bien, ¿verdad? Que me distorsiona la voz y el micrófono. Y como siempre digo, si tengo algo positivo, en un tío tan feo como yo, es la voz arrona. O sea que tiene que ser con el micrófono, ¿vale? Bueno, que me molesta mucho la distorsión de la voz. Es algo que no me soporto a mí mismo. No soy de los historiadores que les guste estar en un solo tema toda la vida. Es tan aburrido eso. Acabarás sabiendo mucho de ese tema en concreto. Pero acabas por no saber nada de nada. Yo tengo la ventaja de que soy catedrático hace muchísimos años ya. Pero muchos años. Y tuve que hacer las oposiciones de verdad. Con temarios gordos y cosas de estas. Lo cual es muy bueno. Pero luego también te facilita mucho una cierta diversificación. Una cierta diversificación temática. Últimamente lo que más me interesa es el mundo del exilio. Y el mundo del exilio nos podría servir para empezar a charlar sobre el mundo de las autonomías. Mi charla va a ser un tanto relativista, lo reconozco. Desde luego la voy a descargar de dramatismo. Porque no creo que vivamos una situación extremadamente dramática ni cosas de este tipo en absoluto. Pienso que no. Y sí, voy a relativizar cosas. Incluso voy a relativizar conceptos que hoy en día parece que son sacrosantos. El concepto federalismo. El propio concepto autonomía. El concepto federalismo. Teniendo en cuenta que todos ellos, y no lo olvidemos, y es importante porque creo que aquí hay mayoría de historiadores, son conceptos que tienen su tiempo. Son conceptos históricos. Y por lo tanto, el contenido que tienen estos conceptos, pues difiere mucho en función del tiempo en el que se pronuncian o en el que se acuñan. Ustedes fíjense, el federalismo era considerado en el siglo XIX como algo profundamente reaccionario. Profundamente reaccionario. Un progresista del siglo XIX se consideraba unitario y centralista. Sencillamente por criterios de eficiencia. Pensaba que acumular el poder y la toma de decisiones en un punto implica un nivel de eficiencia en la ejecución de los proyectos que se plantean, pues mucho mayor que si hacemos una fragmentación del poder. En realidad, en el siglo XIX se está midiendo un tanto, si quieren ustedes, en la sociedad señorial. Y como en la sociedad liberal lo que intenta es superar el antiguo régimen y la fragmentación que implica la sociedad señorial, federalismo significa, por lo tanto, para ellos fragmentación. Algo del pasado. Si entramos en el siglo XX, y sobre todo a partir de 1945, nosotros encontramos justamente la situación opuesta. Un canto a la descentralización y un canto a la idea federal de hecho, de facto, filosófica o real. A partir de ahí colocamos apellidos, que realmente, a la verdad, tiene muy poco que decir. Simétrico, asimétrico, son más bien cosas de periodistas o cosas de científicos políticos, bueno, pues que les encanta la matización de la matización, pero realmente se acaba diciendo poco con este apellidaje que tiene muchos de estos conceptos. Entonces, fíjense, pasamos de una situación, insisto, en la que el federalismo se consideraba como algo pretérito, algo típicamente fragmentado, cuantas veces decimos que el carlismo es significado en el mantenimiento del antiguo régimen. El carlismo es casi por definición federal. En aquel momento no se llama así, se llama foralista, claro está. Y todo el mundo insiste, en la España de los años 40, de los años 50, la inferioridad ideológica de la foralidad frente a la enorme eficiencia que tiene el sistema liberal. Primera cuestión, por lo tanto, que hay que tener en cuenta. Segunda cuestión que me interesa mucho. Estoy recordando un discurso de hazaña. Es verdad que últimamente ese discurso ya es muy conocido de todos ustedes probablemente. Me refiero al discurso en el cual hazaña, un centralista inveterado, un jacobino evidente, planteaba la necesidad de conceder el Estatuto de Cataluña en 1932. Y hazaña decía una cosa que me parece muy juiciosa. El problema no son los sistemas políticos. El problema son la política de los sistemas. Me encanta. Y desde luego, si queremos hablar de las autonomías, ese es el detalle. Y esa es un poco la línea de conducta que tenemos que seguir, pienso, en cualquier charla, en cualquier análisis que hagamos sobre el tema. El Estado de las autonomías, per se, no es malo. Ahora, como se ha conducido el Estado de las autonomías, se ofrece carencias evidentes. El problema no es el sistema político. El problema es la política del sistema. Y creo que una persona tan juiciosa como hazaña daba en el clavo con todo esto. Por eso digo que desdramaticemos el asunto, porque la hora del cambio es posible, la hora de la reforma del sistema político es posible, pero sobre todo, y lo que es principal, y de lo cual tenemos que tomar conciencia, es que debemos cambiar la política del sistema. No tanto el sistema político como la política del sistema. Yo creo que estas dos reflexiones nos llevan, como digo, a conducir nuestro relato. Luego quisiera, antes de seguir, plantear otras dos cuestiones. Vamos a ver. Es inevitable que la historia de España, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, se ha solido asociar desde principios del siglo XIX la idea de libertad con la idea de descentralización. Libertad es igual a descentralización. Ya no estoy hablando de eficiencia, como he hablado antes con respecto al sistema liberal centralista y militario del XIX, sino la propia de libertad. Somos un país juntero. Somos un país de patria chica. Y esta es una de las cosas que tenemos que analizarlas como historiadores y saber por qué. Sí, nos encantan las juntas. Confiamos en el poder próximo. Confiamos en el poder relacionado con la patria chica. Si hacemos un repaso por la España del siglo XIX y del siglo XX, nos encontramos juntas por todas partes, en momentos críticos, en momentos decisivos, y juntas que supieron hacerse con el poder y avanzar o resolver situaciones. Que si la guerra de la independencia y su mundo juntero. Que si las juntas de 1835, que significa la llegada de Mendizábal y los comienzos de la culminación de la revolución liberal en España. Que si la junta del 36, las juntas famosas del 36, que significa, por seguir con el ejemplo, la puesta en vigor nuevamente de la constitución de 1812, si queremos un robustecimiento del clima constitucional en España. Podemos saltar y no tenemos por qué estar haciendo, en el 69, en el 73, las juntas, los movimientos junteros, que siempre están informando, de una manera o de otra, qué es lo que hay que hacer. Y si queremos, este movimiento juntero, este sentimiento de patria chica, es a partir del cual, se determina cuál es la demanda social del conjunto de la ciudadanía. Podríamos desembocar en la guerra civil española, y lo que significa la Junta de Madrid, que precisamente frena a los militares rebeldes en el Manzanares, una vez que el gobierno ha huido, porque es verdad que es una huida, el gobierno de Largo Caballero a Valencia, en la madrugada del 6 al 7 de noviembre de 1936. Descentralización igual a libertad. Ustedes dirán conmigo, pero eso entra en contradicción a lo mejor, a la hora de votar los distintos estatutos de autonomía, la escasa participación que ha habido en ellos. Es que a mí me gusta distinguir dos puntos diferentes, como historiador, cuando hablo de demandas sociales. Me gusta plantearme, ¿qué demandas sociales son las que previenen, o provienen, mejor dicho, de un nivel alto de cultura política, y cuáles son las demandas sociales que provienen de un X nivel de emoción? Entonces, cuando digo, que para el conjunto de la ciudadanía española, habitualmente, la idea de descentralización es igual a la idea de libertad, no estoy recurriendo, ni mucho menos, a niveles de cultura política, claro que no, pero estoy recurriendo sobre todo, y creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta, y para ello, el contacto de los historiadores con los antropólogos, últimamente, está dando buenos resultados, lo que podríamos denominar, el nivel de emoción, y el nivel de sentimiento, y el nivel de pasión. Por ejemplo, nos situamos en la España postfranquista, inmediatamente postfranquista, nos situamos a la altura de 1976, 1977 o 1978, y encontraremos una salida a esta aparente contradicción que estoy planteando. Llegaremos a la conclusión que el pueblo español, en lo referido a cultura política, está en pañales. ¿Por qué? Porque el franquismo ha sido una dictadura muy especial, no ha sido una dictadura de agitación, no ha sido una dictadura de Nuremberg, como es la dictadura nazi, no ha sido una dictadura de la piazza navonna, o la piazza de España, como es la dictadura italiana, no es una dictadura de masas, es una dictadura de la quietud de los campos, que es la frase que quizás el general Franco repetía con más asididad. Todo esto significó un nivel de ideologización, efectivamente, de la ciudadanía española, pero que estaba más directamente relacionada con contenidos de valores religiosos y conexos, que con contenidos estrictamente políticos. Y a la altura de 1977-1978, la orfandad política del conjunto de la ciudadanía española es evidente. Se destacan dos pequeñas minorías, pero al fin y al cabo son minorías. Una pequeña minoría, el mundo cultural político avanzado del antifranquismo, y otra pequeña minoría, el mundo cultural político, que sigue creyendo en una solución franquista, fascista nacional católico para el futuro de España. El resto es en la nada más total y absoluto. Pero, sin embargo, cuando los hundidos de opinión se acercan al conjunto de la ciudadanía en aquella época, surge esto que señalo, descentralización. Y la descentralización se convierte, entonces, en una demanda social. No es una demanda política, vuelve a insistir en el sentido estricto del término, pero es una demanda social que probablemente es más emocional que otra cosa. Miren ustedes, uno de los fracasos históricos que hemos tenido como país, sin duda, es el reducido nivel de nacionalización que hemos tenido a lo largo del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Esto es fundamental, no podemos olvidarlo. Sé que forma parte del debate entre historiadores hoy en día, hay historiadores que están de acuerdo, hay historiadores que no. Y no me estoy refiriendo a la nacionalización en términos de élites políticas o élites culturales, donde ese nivel es bastante amplio y ese nivel tiene un peso específico que no hay que ponerlo en duda, es indubitable. Me estoy refiriendo para el conjunto de la población, sin duda. Y el conjunto de la población, la idea de España, es una idea mínima. Es lógico, hablamos de finales del siglo XIX, hablamos del principio del siglo XX, no existe radio, no existe televisión, en los periódicos muy poca gente puede leerlos, el servicio militar es un fracaso, entendido como una contribución de sangre, así se denomina a finales del siglo XIX, es decir, el que tiene seis mil realitos no hace el servicio militar, es la paradoja del duque de Alba, por ejemplo, de los hijos del duque de Alba, ¡Viva Cuba española! ¡Viva Cuba española! Pero sus hijos jamás fueron a Cuba, en absoluto. Claro está. Y el nivel de nacionalización, con el fracaso de la colonización, es mínimo. Si el nivel de patria grande, es mínimo, y está mal socializado, habrá que reconocer, que, como contrapartida, el nivel de patria chica, adquiere unas dimensiones, considerables. Y todo esto se mantiene a lo largo del siglo XX. El franquismo se dio cuenta de esto. Y el franquismo probablemente es el régimen político que intenta una nacionalización apresurada, como sea. La idea de patria llega a la escuela, la escolarización permite... Lo que pasa es que es una idea de patria, o una idea de nación, tan historicista, tan poco realista, con los contenidos, los diversos presentes de aquella época, bueno, pues que tampoco sirvió para mucho. Las cosas como son. Claro está. Entonces, no nos tenemos que extrañar que vivimos en España, no vivimos en Francia, no hemos tenido la Tercera República, no hemos tenido el éxito de la escolarización del país vecino, que consigue, a la altura de 1900, que haya un solo analfabeto. Analfabeto es verdad, tal como se entiende en la época. Si lo midiéramos con los parámetros actuales, seguramente habría miles y miles de analfabetos en Francia. Pero tal como se mide con los parámetros de la época. Porque el término analfabeto también es un concepto histórico que tiene su tiempo y tiene, por lo tanto, su definición en función del tiempo en que lo tratemos o lo llenemos de contenido semántico. Claro está. Nosotros no hemos tenido nada de esto. Es decir, nosotros no hemos tenido una socialización de la idea de nación, uno. Dos, no hemos tenido una escuela de ciudadanía. La Tercera República, para el caso francés, se convierte en la escuela de ciudadanía. Nosotros no hemos tenido esa escuela de ciudadanía, en absoluto. La práctica, como bien sabemos, del sistema político de la restauración fue precisamente el apartamiento al pueblo. La generación de una duplicidad de ciudadanías. Ciudadanos de primera que tienen derecho a voto y ciudadanos de segunda que lo mejor es tenerlos totalmente apartados de la toma de decisiones políticas. Claro, eso es la anti-ciudadanía por definición. Y la segunda república intentó resolver todo esto. Más escuelas, más nación, más ciudadanía. Pero es que la segunda república, recordemos una cosa, son cinco años nada más y en cinco años no se puede volver de raíz un país y la segunda república pues quedó abortada por una solidación militar de corte monárquico, de corte monárquico alitaliana, de corte monárquico liberal, claro, de corte monárquico musoliniano el 18 de julio de 1936. Yo creo que este conjunto de cosas hay que tenerlo en cuenta cuando nos planteamos el comienzo, el origen y el desarrollo de las autonomías. Porque hay algo que me ha llamado la atención siempre. Yo no soy gallego, soy madrileño, pero soy de origen gallego y subo mucho a Galicia. Y ahí tengo ocasión de charlar con mucha gente y con mis compañeros de ciencia política o de historia con los cuales he hecho más de un trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela. Y uno de los debates que siempre me ha llamado la atención es el siguiente. Es que Bambonde, hay una cosa que está clara, no se ve lo mismo el estado de las autonomías desde Madrid que el estado de las autonomías desde lo que vosotros denomináis el mundo provincial. No se ve lo mismo. Para el caso gallego, la autonomía gallega ha significado un desarrollo territorial desconocido hasta entonces. ¿Qué diferencia? Cada vez que teníamos que hacer una pequeña carreterita o bien recurrir al cacique de turno parlamentario en Madrid para que nos resolviera el problema o bien a la burocracia del estado centralista madrileño que normalmente esa carreterita no le interesaba para nada y esa carreterita se acababa por no construir. Infraestructuralmente el salto que hemos dado adelante es mayúsculo. Vosotros desde Madrid de una manera o de otra quizás sin daros cuenta con cierta pasión pensáis que el fin del sistema centralista significa un desdoro para la economía para la sociedad y para la política de ese lugar donde os movéis que se llama Madrid. Habéis perdido algo pero nosotros sin duda hemos ganado algo. Me he preocupado no solamente para la charla de hoy de ver sondidos de opinión al respecto en las diferentes comunidades autónomas españolas y en todas prácticamente se responde con la misma con la misma con el mismo sentido en la misma dirección que estoy comentando para el caso de Galicia. Es decir aquí sí que cabe la palabra simetría no es lo mismo la contemplación del régimen de las autonomías desde Madrid que la contemplación del régimen de las autonomías desde otros lugares donde sí han visto las virtudes de la proximidad del poder a la patria chica. Siempre dentro de esa argumentación que difícilmente supera los límites de la patria chica como acabo de comentar. Bien yo creo que una autonomía son dos cosas en la línea en que estoy hablando ahora. Una autonomía es una entidad política que debe de perseguir cotos de eficiencia en su gestión. Aquí es donde está el talón del asunto como vamos a tener ocasión de ver con más detenimiento en minutos posteriores. Pero también la autonomía es algo más. La autonomía es la gestión de la emoción. Claro, la gestión de lo emocional. Permítame que recurra unas palabras de Prat de la Riva a la altura de 1904. A Zorín le hace una entrevista a Prat de la Riva. Como saben Prat de la Riva es el líder de la Liga regionalista de Cataluña que sería la Convergencia y Unión de la época y que fue el partido mayoritario de Cataluña desde 1907 en adelante. Recordemos todo se ha hecho del paso que a partir de 1907 jamás un partido lo que ellos denominan españolista ganó una elección en Cataluña siempre y cuando hubiera elecciones. En la época de Franco no las hubo y por lo tanto no podemos plantearnos ninguna relación al respecto. Pero desde 1907 siempre un partido catalanista hasta 1931 la Liga es decir el catalanismo conservador ese catalanismo conservador que ayuda de forma eficazísima a Franco a ganar la guerra civil. No lo olvidemos. Claro está. Y a partir de 1931 Esquerra Republicana de Cataluña que es cuando se crea precisamente en aquel año en 1931 pero está muy claro que a partir de 1907 Prat de la Riva nos plantea cómo tiene que ser una descentralización en España dice Prat de la Riva una descentralización en España tiene que significar ante todo un reparto del poder y de la capacidad de decisiones. Uno. Dos. La descentralización tiene que plantearse una adecuación con aquellas zonas de España que son digamos más avanzadas desde el punto de vista económico. Tercero. Una descentralización no puedo olvidar nunca Prat de la Riva no era separatista. Bueno, no era separatista en términos objetivos. También es verdad que desde Madrid consideramos separatista cualquier cosa. Eso, ojo, Prat de la Riva de separatista no tiene nada en absoluto. La descentralización sin embargo decía al otro lado lo que tiene que conservar. La descentralización voy a tomar sus palabras exactas. La descentralización tiene que conservar las afinidades civilizatorias. Uno. Dos. Los vínculos de interés común. Tres. La vecindad territorial. Hay que gestionar todo eso. Son los cinco puntos que planteaba Prat de la Riva. Dos puntos que tienen más relación digamos con el mundo de la política y la economía y tres puntos que tienen más relación con el mundo de las emociones y con el mundo de los sentimientos. Prat de la Riva insisto no era separatista como tampoco lo fue con Páez el líder de Esquerra Republicana de Cataluña al menos que entendamos mal el intento de 1934 pero que yo recuerde la famosa proclama en la Plaza de San Jaume en octubre de 1934 y Obulch la República Catalana Dins la República Federal Española. No fue una proclamación de independencia en absoluto lo que pasa es que digamos que para el mundo centralista castellano eso ya es separatismo en sí mismo. Y otra frase de compaís que me gusta yo soy español pero en catalán no en castellán soy español pero en catalán no en castellán soy español en catalán no en castellán bueno ya está este es el problema que decíamos de las afinidades civilizatorias de los vínculos de interés común y de los hechos diferenciales que es una realidad al fin y al cabo a mí me encantaba mi maestro José María Jober Zamora nuestro maestro en parte tú tuviste varios maestros yo también siempre digo que mis dos maestros fueron José María Jober Zamora y Manuel Tuñón de Lara y me encanta además que fueran dos maestros de ideología tan diferente en este caso pero en cualquier caso dos personas no es que fueran tolerantes no porque a mí el término tolerancia no lo soporto ni ayer ni hoy ni mañana te tolero ¿cómo que te tolero? ¿será que te acepto? exactamente igual que me acepto a mí mismo como si otra forma de pensar hubiera que tolerarla sencillamente se acepta como algo común y como algo normal el verbo tolerar es realmente insidioso y el verbo tolerar me parece que es un verbo abyecto tal como se utiliza habitualmente vamos yo me niego rotundamente a tolerarlo pero vamos coincidiendo en algo tanto Tuñón de Lara desde una ideología de un marxismo abierto de un marxismo no a la soviética de un marxismo más de raíz alemana y de raíz francesa ya saben que el término marxismo conviene pluralizarlo los marxismos porque si no no nos aclaramos de nada bien por un lado Tuñón de Lara y por otro lado José María Jober Zamora un católico liberal y abierto y ambos insistían en un concepto para nuestro país España es una nación de naciones me decía José María Jober Zamora si queremos mantener nuestro país en un futuro una de las cosas que tenemos que hacer es saber gestionar la diferencia y justamente poder relacionar la diferencia con lo que acabo de leer de Prat de la Riva con las afinidades civilizatorias con los vínculos de interés común y con la vecindad territorial esa es la cuestión y en el fondo eso fue lo que intentaron poner encima del tapete las las distintas los distintos estatutos de autonomía y las distintas comunidades autónomas después de la muerte de Franco tengamos en cuenta una cosa vamos a ver es cierto voy a ir a las bravas tenemos que superar una cosa tenemos que superar porque es infame planteárselo de esta manera nos estamos planteando a veces las autonomías como una especie de cueva de Alibaba donde entraron unas élites políticas a ver que se podían llevar y eso me parece sinceramente lo digo infame radicalmente infame porque no corresponde en absoluto a la realidad o si no no se ha entendido nada de lo que vengo diciendo desde hace un rato hasta ahora como todo en la vida la explicación sencillota y somos historiadores la mayoría no sirve para nada y la explicación sencillota lo que hace es negar el conocimiento estamos ante un tema complejo que exige respuestas complejas efectivamente claro que hubo un interés de las élites políticas con el sistema de las autonomías en eso coincidieron UCD y PSOE pero es muy distinto plantearnos esa cuestión en una época de escasa cultura política como es la España del momento tal como hemos señalado a plantearnos lo mismo en otros términos en términos de caverna o de cueva de Alí Baba porque la cuestión es esta la cuestión es que una estrategia es cierto por parte de las élites políticas y la estrategia era en una España vuelvo a insistir con escaso nivel de movilización política poder asentar de manera consolidada unos partidos políticos y se pensó que la mejor manera o la mejor forma de consolidar esos partidos políticos que iban a vertebrar el desarrollo de nuestra democracia coincidía con la idea de patria chica por todas las razones incluso que yo he planteado hasta ahora esa es la cuestión el estado centralista es un estado periclitado prácticamente en toda Europa ya en el mundo desarrollado ya no estamos en el siglo XIX ya no estamos en la primera mitad del siglo XX ya estamos en el capitalismo de la complejidad en los sistemas económicos y políticos de la complejidad y estamos en los sistemas de ciudadanos de la complejidad que somos nosotros y la complejidad necesariamente exige una mayor proximidad entre el ciudadano y la toma de decisiones la autonomía o el estado de las autonomías o el municipio tiene que conducir a eso otra cosa muy distinta es que no conduzca a eso como vamos a ver porque hay determinadas disfunciones y disfunciones que son muy importantes pero vuelvo a lo que dije al principio no es el sistema político lo malo es la política del sistema lo malo entonces la diferencia tiene que ser considerable porque francamente hoy en día en el mundo civilizado en el que nos movemos los estados unitarios han dejado de existir ya no hay un estado unitario ni siquiera la muy jacobina Francia la muy jacobina Francia que juega a ser un estado regional es verdad que no es un estado regional como el español teniendo en cuenta que la transferencia de competencias desde París a las regiones es una transferencia muy moderada y está claro que esa transferencia administrativa no está acompañada de una transferencia política el problema español es que es más arduo es que nosotros tenemos que compaginar justamente estas dos transferencias lo que es una transferencia administrativa que es una cosa bastante simple en un primer momento de lo que es también una transferencia política y esto es verdad que aquí se han producido pues muchas disfunciones he utilizado el término disfunción o si quieren ustedes falta de eficiencia por utilizar un concepto economicista que está muy en boga hoy en día y que como bien sabemos cuando hablamos de eficiencia estamos hablando de la relación entre los recursos para conseguir un proyecto y la finalización de ese proyecto algo muy diferente del término eficacia bien hoy en día los estados juegan bien a la descentralización Francia menos acusada Italia bastante más acusada fíjense las cinco regiones especiales de Italia que se parecen mucho a nuestras autonomías sin mal no recuerdo voy a recordar dos el Valle de Aosta Friuli Venezia Giulia Cerdeña Sicilia hay el Trentino arriba es decir los italianos de lengua alemana los de arriba los italianos que hablan alemán más que italiano los italianos austriacos como normalmente se le suele llamar Grecia es un país también descentralizado Portugal está acudiendo y es un país de pequeño tamaño y está acudiendo también a la descentralización es decir es la llamada de la descentralización y es la llamada de la descentralización que aunque el proyecto de Europa se haya frenado en los últimos tiempos no nos equivoquemos esta llamada a la descentralización está muy directamente relacionada con el futuro de Europa sin duda probablemente ese futuro de Europa ya no sea el futuro de los estados probablemente el futuro de Europa sea el futuro de las regiones y esa realidad ya está funcionando hoy en día por ejemplo si volvemos a mi Galicia querida a la que he hecho mención antes la relación Vigo-Porto es mucho más importante que la relación Vigo-Madrid así de simple la enorme región económica con límites en el sur de Oporto y límites en el norte de Vigo es una región de una cohesión evidente es una región decisiva para el desarrollo económico de la zona y para el desarrollo económico del conjunto de Galicia es decir el desarrollo económico de Galicia depende más del desarrollo de la relación entre dos regiones que lo que diga Madrid esta es una realidad y por lo tanto cuando hablamos del futuro de la adecuación o de la mejora de la mejoramiento como dirían los navarros de nuestro sistema de las autonomías tenemos que tener enfrente o tenemos que tener en un contexto más amplio más que enfrente en un contexto más amplio esa idea de Europa y esa idea de Europa que por encima de lo que queramos definirla está muy claro se está haciendo a base de la conexión entre regiones por ejemplo el triángulo Toulouse-Perpiñán-Barcelona es así yo mi año en Toulouse y ya estoy hablando de hace bastantes años tuve ocasión de darme cuenta de la potencialidad que tenía ese triángulo que era enorme claro qué decir en Alemania qué decir en Suiza qué decir en Francia qué decir en Italia esta es una realidad que está en todas partes es decir que no tenemos que ser parroquiales o conventuales a la hora de plantearnos la mejora del sistema de las autonomías sino tenemos que pensar bueno pues que existe una realidad que es Europa y aunque políticamente Europa vaya muy lenta desde el punto de vista económico los sistemas de integración interregional están funcionando a la perfección y son realidades que están ahí hoy en día sí que podemos definir un mapa de Europa a base de la conexión y de la cohesión entre regiones de distintos estados y funciona a la perfección sin duda el trasvase de hombres de mujeres de bienes de servicios de pensamiento de ideas de corrientes de todo ahí está la cuestión por otra parte nos debemos olvidar volviendo a Europa algo el sistema de las autonomías en España funcionó bien mientras funcionaron los fondos FEDER y los fondos de cohesión europeos es decir nuestras autonomías han reposado en gran medida en trasvase de riqueza de Europa a España a través de la política de cohesión que es una de las políticas básicas de Bruselas claro está el problema es que la lógica del propio desarrollo económico español ha planteado prácticamente ya el fin de los fondos de cohesión y una disminución abusiva de los fondos FEDER ya no somos los niños predilectos de la Unión Europea pero recuerden ustedes que durante los años desde 1986 y a lo largo de los años 90 y principios del siglo actual nosotros hemos sido el principal país beneficiado en fondos FEDER y fondos de cohesión lo cual significa que la época digamos de oro la edad de oro de las autonomías españolas que corresponden a ese periodo pues también han reposado en una realidad el trasvase de recursos desde Europa a las autonomías lo cual ha tenido un problema unas autonomías acostumbradas a un alto nivel presupuestario unas autonomías acostumbradas a un alto nivel de ingresos y por lo tanto unas autonomías acostumbradas a un excesivo nivel de gasto el proceso autonómico español pasa por tres etapas voy a incidir poco en esto que yo creo que todos conocemos a la perfección porque forman parte de nuestra vivencia histórica las cosas como son pero yo quiero recordar algo que es importante en función con las cosas que vengo diciendo en el lado del sentimiento una vez más y en el lado de la emoción más que en el lado de la cultura política está claro que uno de los momentos más interesantes de la construcción de los proyectos autonómicos es la época de las pre-autonomías es un momento que merecería la pena que hubiera mucho más libros al respecto centrados en ellos me estoy refiriendo al periodo que transcurre entre 1977 y 1979 que efectivamente tiene como epicentro fundamental las tres podríamos denominar autonomías históricas Cataluña País Vasco y Galicia pero que de una forma o de otra tiene repercusiones en todas partes y si no voy a ser ejemplo de Andalucía ahí está sucediendo algo porque si yo digo que no existe una demanda elaborada desde el punto de vista político sobre la descentralización lo que está claro es que hay una demanda emocional que reclama la descentralización y está claro que entre 1977 y 1979 cuando nosotros comparamos diversos tipos de movilizaciones en función de 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 reivindicaciones nos damos cuenta que el tema de la descentralización es uno de los temas que más moviliza dentro de la escasa movilización que tiene la España de la época por supuesto estamos hablando en términos de comparación no estamos hablando en términos absolutos porque si no no llegaríamos a ningún tipo de acuerdo el Consejo General Vasco la Asamblea de Parlamentarios Catalanes claro está todo esto significa un problema y es que el Estado de las Autonomías de una forma de otra acaba por no ser recogido por la Constitución nuestra de 1978 entonces nosotros vivimos una extraña experiencia política que internacionalmente se insiste mucho en ella tenemos un Estado de las Autonomías y ese Estado de las Autonomías no aparece en la Constitución porque la Constitución de 1978 en el fondo es tributaria de esa movilización que yo digo de los años 77 y 78 y al lado de la verdad lo que nos indica la Constitución de 1978 es cómo convertirse en autonomía pero no cuál es el funcionamiento y la organicidad del Estado de las Autonomías la Constitución no nos habla de algo fundamental me da lo mismo que hablemos de un Estado Federal me da lo mismo que hablemos de un Estado de las Autonomías yo no voy a entrar en el debate si el Estado de las Autonomías es un Estado Federal de hecho o no si pienso que es un Estado Federal de hecho pero no es un Estado Federal desde el punto de vista del diagnóstico político y desde el punto de vista de lo que podríamos denominar la filosofía política desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político es un Estado que se asemeja mucho a algunos Estados Federal porque cuando hablamos de Estado Federal también estamos hablando de una variedad tan grande que tendrá que ver el Estado Federal llamado Estados Unidos de América con el Estado Federal llamado Bélgica con sus tres realidades políticas distintas hace poco escuchaba al jefe del gobierno belga y me encantaba el jefe del gobierno belga que indistintamente utilizaba los tres idiomas hablaba en flamenco hablaba en francés y hablaba para la minoría que es una región histórica belga del habla alemana oipen malmodi hablaba en alemán hablaba en alemán pasaba al francés y pasaba al flamenco con una finalidad una facilidad tan grande que en el fondo he de reconocer que me encantaría que un jefe de gobierno español pasara al catalán y pasara al vasco y pasara al castellano con la misma facilidad hombre ya sé que el por desgracia tengo que decirlo que el vasco no tiene una entidad como el alemán efectivamente o como el francés ya lo sé pero esa facilidad y recordaba de pronto en la coronación del rey de Bélgica como el rey de Bélgica distribuyó su discurso en las tres lenguas prácticamente sin necesidad de mirar un solo papel es decir hablaba perfectamente porque es una obligación constitucional el francés el flamenco y el alemán bien nuestro estado de la autonomía se aproxima de facto a un estado federal pero yo diría que se aproxima a un estado federal desconcertado a mi es un concepto que me ha encantado que viene del profesor Tudela el estado desconcertado esa es la realidad que vivimos hoy en día vivimos un estado desconcertado y me parece que eso nos lleva nos lleva y permite profundizar en lo que en los males de la patria vivimos en un estado desconcertado pero en un estado desconcertado porque sea más o menos federal o sea no un estado desconcertado sencillamente porque su organicidad falla por los cuatro costados este es el gran problema de las autonomías en nuestro país es decir sigo insistiendo que las autonomías es la única salida que tenemos no podemos seguir soñando en el estado centralista del franquismo o en el estado centralista del siglo XIX es verdad que a nosotros en las escuelas se nos han enseñado que España era esto un estado centralista y que España solamente podía existir si era un estado centralista y en lengua castellana esto es lo que se nos ha enseñado España es castilla y España es un estado centralista no puede ser otra cosa otra cosa es separatismo esto se nos ha enseñado por activa y por pasiva pero hoy en día esto ya no es posible es decir la vuelta a un estado centralista es sencillamente pensar que seguimos viviendo en el siglo XIX y menos mal que ya no vivimos en el siglo XIX claro que en el siglo XIX se definió el estado centralista lo dije antes como el estado perfecto tanto la constitución del 45 como la constitución del 76 recogen esta realidad la realidad centralista pero también es verdad que en el siglo XIX se pone de manifiesto lo que dije antes la idea de que la descentralización está asociada a la idea de libertad en el siglo XIX no se habla de comunidades autónomas pero el debate municipal que hay en el siglo XIX entre moderados progresistas y demócratas es evidente los moderados entienden el municipio como un eslabón más de la cadena de mando desde arriba los alcaldes elegidos por el gobierno es una polea más dentro del engranaje del engranaje del estado no puede haber nada más que un estado unitario pero sin embargo que nos llega la revolución del 68 y los aires de libertad invaden nuestro país nos planteamos por primera vez y de una manera muy seria la autonomía municipal y efectivamente encargamos al municipio un conjunto de labores políticas que por desgracia los municipios en el siglo XIX no podían cumplir porque los municipios del siglo XIX por desgracia para ellos tenían un déficit continuado ahí es el fracaso de la escolarización el estado no paga un duro a los maestros en el siglo XIX son los municipios los que pagan a los maestros yo últimamente repito mucho algo que creo que encierra de manera simbólica los males de la patria tenemos que esperar al conde de Romanones en 1901 para que el sueldo de los maestros forme parte de los presupuestos del estado Francia lleva un siglo de ventaja desde la revolución francesa y desde Napoleón un siglo de ventaja los úsares de la república los señores vestidos de negro que hicieron la Francia contemporánea claro está nosotros tenemos que esperar a 1901 ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¡grada barbaridad! 1901 el rey sargento en Prusia paga a los maestros desde la mitad del siglo XVIII de ahí salen esos ingenieros de ahí sale ese nivel técnico de ahí sale ese I más D que es nuestra gran carencia nacional como es bien sabido pero hoy no es el momento de hablar de estas cosas claro quiero leerles un texto de Tudela del profesor Tudela que a mí me ha encantado volviendo otra vez al problema de la disfuncionalidad de nuestro sistema político del sistema de las autonomías dice el profesor Tudela el libro se llama con este título el estado desconcertado yo francamente se lo recomiendo a ustedes dice el profesor Tudela los estatutos al estar obsesionados por la idea del reparto de poder por la idea política de afirmación frente al estado han olvidado su capacidad de pensar jurídicamente e incluso políticamente su territorio los estatutos podían y debían haber diagnosticado problemas podían haber fijado objetivos concretos de modernidad alejados de la retórica que muchas veces los cubre podían haber avanzado en derechos concretos que sin afectar a la igualdad ideológica de los españoles hubiesen mejorado la posición de los ciudadanos podían haber introducido fórmulas imaginativas para el desarrollo del principio democrático no es así eso está muy claro que no ha sido así yo aquí he señalado cuáles son los problemas hoy en día del estado de las autonomías el primer problema lo acabo de decir no existe un modelo concreto en la constitución el estado de las autonomías no está modelizado en la constitución eso que significa bueno pues la crisis de organicidad que hemos dicho antes eso es lo fundamental vamos a ver cómo se establecen las relaciones entre el poder central y los poderes autonómicos estamos ante un problema clásico de normativa constitucional la constitución no recoge en absoluto eso lo cual nos plantea por lo tanto una disfunción en la toma de decisiones del poder central y en la toma de decisiones de las autonomías o una falta de adecuación si queremos ser menos rígidos en la toma de decisiones de las autonomías con respecto al poder central es decir el mundo relacional entre el poder central y las autonomías no existe realmente si quieren existe la relación de caución la relación de caución si el tribunal constitucional si se considera que alguno de los elementos legislativos de las diferentes autonomías entran en conflicto con los derechos básicos de la constitución el tribunal de cuentas para cuestiones específicamente tributarias no 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 estamos hablando de la relación entre el gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos eso en un futuro próximo cuando hablemos de la y cuando de verdad enfoquemos el problema de la reforma de la constitución tendrá que plantearse y tendrá que plantearse a dos niveles podremos coger el ejemplo alemán o podremos coger el ejemplo americano no da lo mismo el ejemplo alemán que utiliza el senado como cámara inter lander inter estados federados claro está pero no solamente se trata del senado porque una vez más vamos a la solución fácil la reforma del senado no 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 es que tiene que haber por ejemplo tiene que haber la institucionalización bajo la fórmula de conferencias o bajo la fórmula de instituciones estables algo que relacione permanentemente y yo prefiero que la relación sea permanente relacione al gobierno central con los gobiernos autonómicos segundo punto el aumento desproporcionado del gasto autonómico pero aquí señores y señoras tenemos que hacer un esfuerzo y no ser meramente cuantitativistas porque estamos otra vez con el análisis simple tenemos que ser cualitativistas porque fíjense a la hora de la verdad a la hora de la verdad hay datos que nos llaman la atención vamos a ver cuando comparamos el gasto en personal de las administraciones públicas en España con otros países observamos que en España el gasto del personal equivale al 10,7% del PIB en Francia al 12,7% del PIB en Italia al 10,9% del PIB en el Reino Unido al 11,2% del PIB y en Estados Unidos donde aparentemente las administraciones públicas son mínimas representa el 10,1% del PIB es decir que si nos movemos como siempre en tertulia barata sin saber que estamos diciendo en tertulia barata de café y llegamos a la conclusión que el gasto público español es más elevado que otros países estaremos contando una mentira estaremos contando algo incierto resulta que los parámetros del gasto público español son muy similares a los de otros países europeos o incluso a Estados Unidos la diferencia con Estados Unidos 10,7% a 10,1% ahora si cualitivizamos y perdón por el término si cualitivizamos ah entonces si que podemos llegar a plantearnos cuestiones reformables porque el gasto público en que se emplea pues aquí tenemos dos formas de emplear el gasto público un gasto público que no reproduce ningún tipo de capital o un gasto público tres formas de hecho un gasto público improductivo para decirlo más fácilmente un gasto público productivo con ineficiencias o un gasto público que implica inversiones productivas y que implica por lo tanto modernidad ese es el esfuerzo que tenemos que hacer con respecto al análisis del gasto público de las comunidades autónomas en España que es lo que observamos que si hacemos la misma comparación con Francia hay las cosas ya nos son iguales observamos que el gasto productivo francés proveniente del estado y en general de las administraciones públicas de las regiones o de los municipios es mucho más modernizante que en el caso español y que en el caso español una parte X difícil de delimitar del gasto público es francamente improductivo en términos de personal no hay ninguna duda al respecto en términos de personal resulta que el exceso de cargos de confianza por poner un ejemplo en el caso de las comunidades autónomas y en el caso también de los municipios porque ahora yo quiero decir algunas palabras con respecto a los municipios el problema ahora mismo de la vertebración del estado en España no solamente de las comunidades autónomas y yo digo que incluso es más problemático por el lado de los municipios ahora quiero decir algo sobre esto en suma tenemos un gasto público excesivamente improductivo y luego en el segundo escalón tenemos un gasto en creación de capital innecesario ahí metemos los aeropuertos de Castellón y cosas de estas o podemos meter en gran medida a lo mejor determinados tramos del AVE que no son necesarios y que son más urgentes otras infraestructuras hospitalarias por ejemplo en nuestro país ¿de acuerdo? es decir tenemos que actuar ahí y actuar ahí es algo que necesariamente tiene que partir del acuerdo entre el gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas porque esa falta de funcionalidad y esa falta de relación entre el gobierno central y las comunidades autónomas se traduce en algo que es francamente negativo para cualquier sistema económico y me daría lo mismo que estuviéramos hablando de un sistema económico socialista la incapacidad que tiene el gobierno central para controlar el déficit público tanto de las autonomías como de los municipios precisamente ese marco institucional permanente podría resolver muchas de estas cuestiones permítanme que siga con esto el tercer punto que ha apuntado al respecto esa tendencia de las comunidades autónomas a suplantar al estado en toda clase de competencias que está directamente relacionado con el punto anterior ya que no hay una relación fija constitucionalmente establecida entre el estado central entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos los gobiernos autonómicos tienden como bien dice el profesor Tudela cada vez a suplantar al estado superando los términos constitucionales que lo que pasa es que la constitución no reguló bien donde están las competencias del estado y donde están las competencias de las comunidades autónomas sé que existen dos artículos constitucionales al respecto que son tan sumamente abstractos que no hay un desarrollo competencial claro de que pertenece al estado central y que pertenece a los estados autonómicos o a las comunidades autonómicas pero lo que está muy claro es que las comunidades autonómicas tienden a suplantar al estado es decir tienden a capturar competencias del estado y esto es un poco el desequilibrio que se produce hoy en día empezaron las históricas bien empezaron Cataluña y el País Vasco lo que pasa es que Cataluña y el País Vasco tenían y luego Galicia tenían unos niveles competenciales muy elevados porque es verdad que la constitución de 1978 establece una diferenciación que ha sido generalmente mal entendida esto me lo decía mi maestro Joven antes cuando hablábamos España es una nación de naciones estableció esa diferencia entre naciones y regiones entre nacionalidades para ser más exactos y regiones con lo cual se planteó un esquema que luego no ha podido ser pero un esquema muy parecido al de la segunda república española recuerden que la segunda república española bipolariza territorialmente el territorio español para la segunda república hay dos Españas a la hora de plantear la toma de decisiones y a la hora de plantear la descentralización administrativa y política Cataluña País Vasco y Galicia y el resto que sería gobernado desde Madrid no de una forma centralista jacobina sino con otras formas de descentralización que fueran más administrativas que políticas este es el esquema que está presente en los gobernantes del primer bienio de la república y es verdad a la hora de plantearnos la creación de la España de las autonomías la idea en un primer momento tanto en UCD como en el PSOE era establecer un esquema similar al que he comentado para la segunda república es decir se daba prioridad a las regiones no que hubieran tenido esto lo dice mal todo el mundo no sé por qué no que hubieran tenido un estatuto en la época republicana sino que hubieran plebiscitado su estatuto en la época republicana que no es lo mismo porque estatuto en la época republicana en tiempos de paz solamente lo tiene Cataluña el estatuto vasco recuerden que el 1 de octubre de 1936 ya estamos en plena guerra civil y el estatuto gallego está reposando en el congreso de los diputados y no ha lugar a discutir su aprobación porque Galicia cae en manos de los militares sublevados de los militares rebeldes o de los militares traidores al estado porque en el fondo el 18 de julio de 1936 es una salvación contra el estado claro esto es así quieras o no técnicamente hablando es así la cuestión pero es verdad que en Galicia se había plebiscitado el estatuto de autonomía con muchas trampas no hay ninguna duda pero se había plebiscitado entonces en 1977 y 78 se hace esta diferencia donde hubiera plebiscito el artículo 151 es decir la forma rápida de llegar a las autonomías que significa una fórmula de transferencia competencial perfecta donde está el lado ejecutivo donde está el lado legislativo y donde está el lado judicial los tribunales supremos de justicia catalán vasco y gallego el resto de las autonomías se iban a a desarrollar en el tren lento era el tren rápido por un lado no vamos a hablar del ave porque era el talgo por un lado y por otro lado el tren correo pero con el tiempo está muy claro que se ha igualado a lo largo del desarrollo del desarrollo del sistema político se ha igualado el techo competencial claro está y se ha por esta tendencia que yo digo a suplantar al Estado en toda clase de competencias de una forma de otra más allá de las comunidades históricas de Galicia País Vasco y Cataluña el resto de las comunidades han planteado un techo competencial similar al de estas tres de tal manera que hemos llegado a una igualación de las de las competencias o del techo competencial o de la relación competencial pero claro está con un problema económico y el problema económico es como mantener todo eso Cataluña y el País Vasco se pueden permitir el lujo de plantearse un mantenimiento que luego a la verdad no ha sido así ya que el déficit que han generado es evidente bien sigamos es decir no hay límite a los límites competenciales y luego un último punto donde la reforma tiene que meterse ya está en relación con cosas dichas ha habido un criterio político en general en la política de inversiones más que un criterio de modernización porque a nosotros nos puede parecer una aberración el aeropuerto de Castellón y lo es desde el punto de vista estrictamente económico y me da lo mismo que hablemos de un sistema capitalista o de un sistema socialista es una aberración eso está claro es decir el sistema económico no implica una definición diferente según cual sea de un hecho tan absurdo como puede ser el de Ciudad Real o el de Castellón o el de Huesca está muy claro ahora si lo contemplamos desde Castellón y si lo contemplamos en la red de relaciones políticas y la red de relaciones clientelares que ha provocado esta política inversora entonces resulta que el aeropuerto de Castellón lo comprendemos a la perfección y el señor ese de las gafas oscuras que nunca acaba de entrar en la cárcel que no recuerdo ahora mismo su nombre perdónenme y tengo tampoco mucho interés en recordar su nombre mis neuronas están para otras cosas bueno tiene su explicación política es decir inversiones con explicación política no inversiones con criterios de mejora o criterios de modernización y cuál es la salida de todo esto claro está cuál es la salida de esto el estado federal dicen los socialistas y qué es el estado federal porque volvo a insistir en algo el estado federal perdónenme ustedes es un concepto histórico depende el tiempo histórico en el que nos saquemos a colación el estado federal no tiene que ver nada pongamos el ejemplo Estados Unidos y Canadá por ejemplo fíjense qué diferencia en dos estados federales en Estados Unidos aquellos asuntos que no tienen una normativa institucional son competencia de los estados federados en Canadá que está al lado lo mismo pero al revés aquellos asuntos que no tienen una normativa institucional pertenecen al gobierno central estamos hablando de los estados federales y estamos hablando de los estados federales bueno pues que están planteando a la hora de la verdad unos techos competenciales muy diferentes en el caso norteamericano que en el caso de Estados Unidos un estado federal como el de Alemania eso sí que es cierto y ya no es tertulia de café los landers alemanes tienen un techo competencial mucho más bajo que las comunidades autónomas españolas claro está sin embargo es un estado federal el problema no es que sea un estado federal o el problema es que se remoce el estado de las autonomías el problema es que hay que poner coto a todo este conjunto de disfunciones y poner coto a este conjunto de disfunciones no nos engañemos es un problema fundamentalmente y sobre todo de vocación política un estado federal es difícil porque qué tipo de estado federal vuelvo a las mismas antes he puesto el ejemplo de Canadá o Estados Unidos pero voy a poner otro ejemplo un estado federal desde arriba o un estado federal pactado porque estoy seguro ahora mismo con el nivel de con el nivel que tenemos en España estoy seguro que cuando una persona de Esquerra Republicana habla de estado federal no está diciendo lo mismo en absoluto que los socialistas cuando hablan de estado federal estoy seguro que están diciendo cosas muy diferentes entonces me parece bien la idea del estado federal yo soy muy federalista lo reconozco pero cuando se habla de estado federal hay que llenarlo de contenido y aclararnos de verdad qué estamos diciendo porque por ejemplo desde el punto de vista filosófico si planteamos el estado federal pactado o pactista estamos planteando el derecho de los distintos estados que conciertan el pacto a la separación claro a la autodeterminación por definición a la autodeterminación y a la separación que no es lo mismo como bien sabemos a la autodeterminación y luego a la separación claro ahora si planteamos otro tipo de estado federal bueno pues este problema no va a estar presente y estoy seguro por lo tanto que para las élites políticas catalanas independentistas el término federal encierra insisto un contenido muy distinto que para élites políticas del interior de nuestro país de España claro vamos a ir terminando ya estado federal sí pero el estado federal implica una igualdad absoluta y radical entre todos los estados que configuran la federación y es verdad que el desarrollo de las autonomías en España ha tenido un contenido simétrico que quizás venía determinado por sus orígenes claro está porque no deja de ser una paradoja señores pero muchos de los males que tiene el estado de las autonomías muchos no digo todos porque ha señalado muchos de los males que el estado de las autonomías ha generado muchos de los males generados por el estado de las autonomías no corresponden al propio estado de las autonomías son males heredados el concierto económico navarro no es algo inventado precisamente es algo inventado por la ley batista de 1841 que cierra o intenta cerrar las cicatrizas de la primera guerra carlista y el general franco lo conserva a la muy leal navarra que ha sido la primera que se ha sublevado contra el gobierno constituido de la república claro el concierto alavés lo mismo digo el concierto alavés porque guipuzcoa y vizcaya fueron castigadas como es bien sabido en 1939 por no haber sido provincias leales a la sublevación militar del 36 y el concierto solamente quedó para álava el concierto foral pongo este ejemplo voy a poner muchos otros ejemplos que de una manera han incidido negativamente en el desarrollo porque estamos hablando de economía y si hablamos de la existencia del concierto navarro y hablamos de la existencia del concierto vasco estamos hablando entonces de uno de los elementos básicos del discurso independentista catalán que es el discurso de un sistema fiscal propio que el país vasco tiene un sistema fiscal propio y el país navarro tiene un sistema fiscal propio o para ser exactos y no exagerar algo parecido a un sistema fiscal propio porque en último término también es un sistema fiscal que está subordinado al sistema fiscal español pero es verdad que es de gestión autónoma de gestión propia claro eso es cierto y por eso si se puede considerar un sistema fiscal propio porque su gestión es interna de navarra o del país vasco entonces y con esto ya termino si hablamos del sistema federal tenemos que hablar de igualación y por qué no decirlo y de recentralización de algunas cuestiones malamente descentralizadas y que ponen en duda la igualdad constitucional de todos los españoles bueno pero nada más por mi parte aplausos 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 que ponen en duda que ponen en duda